La pelota, Reyes, que balón paralel, línea de fondo, la paralel, gol, 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 Sevilla 1, pase a la línea de fondo, de Reyes para Leis, Central Leis, toca un futbolista del Granada, se va dentro de la portería de Roberto, premio más a la jugada, que al encontrar un rematador, Granada 1, Sevilla 1. Ha sido Mainz creo, el autor del gol, se ha marcado en propia hora. Bueno, lo que decíamos, claramente el partido estaba para abrirlo por las bandas, a Leis Vidal, a la primera que tiene, pues ya ha creado mucho peligro, hubo otra también que estuvo a punto de hacerlo Diogo, que hablábamos de la jugada de Denis y ahora el Sevilla tiene que aprovecharlo.